Y hoy la doctora Rita González nos habla sobre la importancia de la función del intestino y la hidroterapia de colon. El intestino es una de las barreras principales que tenemos para defendernos de las infecciones, tanto virales como bacterianas. Y por eso el intestino tiene que estar sano y fuerte, para poder mantener ese hermetismo que hace que no se permite la entrada de esos gérmenes que ingresan por nuestro tubo digestivo. Además de estar sellado y tener ese hermetismo para evitar que se introduzcan los gérmenes al resto del organismo, tenemos que fortalecer también la barrera inmunológica, porque frenamos los gérmenes, pero también tenemos que combatirlos. Y para eso la flora bacteriana, hoy llamada microbiota, tiene que estar intacta. La microbiota es dinámica, permanentemente va cambiando su composición. Tenemos millones y millones de bacterias que permanentemente cambian. Cambian en función a qué? En función a lo que comemos, en función al contacto que tenemos con gérmenes, con virus, con bacterias. Y en función a eso va cambiando su composición. Para que tenga una composición equilibrada, el intestino tiene que estar funcionando bien. Si hay estreñimiento o hay algún trastorno intestinal que hace que se altere el tránsito, esa flora ya cambia, porque aumenta la putrefacción dentro del intestino, aumenta el ácido dentro del intestino, y eso favorece el crecimiento de bacterias que no son beneficiosas para nosotros. Por eso es fundamental mantener el intestino con un tránsito intestinal adecuado, hacer una limpieza del intestino mediante la hidroterapia de colon, que es la mejor forma de hacerlo porque logramos limpiar todo el intestino, todo el colon, que es un metro y medio de colon.